¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ok Es el baño No entiendo Oh, hay una consola Voy a comprar cosas Corrense No les puedo pegar Les quiero pegar y no puedo Ok Oh, acá tengo que traerles Cosas que compro Yo quiero esta pelota Quiero esto Pero no me dan las cosas que yo quiero Yo quiero esta cajita Quiero esta cajita y no me la da Ya fue Vamos a destruir todo Así es más divertido ¿Y la casita qué? Vamos a buscar más cosas Christmas Shumper Estoy consiguiéndolo ¿What? Pet Re No sé qué Vamos ¿Qué es esto? Cabezas de animales Ok No, 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 no Se lo tomé justamente ¿Cómo me lo sacaron? No, vení para acá A ver si puedo agarrar un maniquí No Ok Este entonces A ver Me voy rápido Ahora Vámonos Ya era el revés Es mío Me persiguen Me persiguen Oh Sube, 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 sube Vamos Ah, sí, me sigue Toma, ahí lo tenés Ah, no, no me seguía A ver Tenés Quiero Tenés Un 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 Quiero... LOL What? ¿Porque hay cosas flotantes? Ok, no entiendo porque hay cajas flotando Puedo patearles cosas O sea que si yo quiero puedo agarrar esto O esto Yo quiero esto Ok Yo quiero una caja No Bueno, quiero esta silla Solamente me puedo llevar cajas Que se rompen O sea que ni siquiera la puedo tener 10 segundos porque se me rompe Ok Vamos a ver si La puedo sacar En serio Suena en el arma porque saque una caja Y el guardia me persigue ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya lo robé del niño! Subí, subí Ya no tengo la caja Y se vuelve para allá Ok, vamos a ir a la parte de arriba a ver que hay ¡Oh! ¡Está nevando! En el 2 Hacen toda una ciudad Lo vi Ya Y el 2 Lo voy a descargar de la página original seguro LOL Les dejo regalitos Comí muchos tacos Comí muchos tacos No, muchos frijoles Ahí está Ahí está Y... Toma Ok ¡Miren eso! Actividad paranormal Un alce flotando ¡Woo! Ok El juego va muy, pero muy... Lagueado No sé por qué Pero bueno chicos Es por el que les haya gustado este video A ver si puedo agarrar algo más O al menos comprar algo A ver No hay una... Sí, allá Games Yo quiero ir a la zona de juegos A ver qué juegos hay Yo quiero una... X... Av... V corta O V No, esto no Toma LOL Puedo agarrar a la gente Vamos, es mi perro Eh... Hola señor Ok, para agarrarlo Lo tengo que tirar Ok, ya tengo lo que quiero Lo... Quiero ir a apagar Acá Quiero esto Quiero... Esto Ok Si no me lo da Yo robo Toma Ok, está viendo Y... Lo quiero tirar de alguna forma Para llevar mi rojo Vamos, agarramos esto Toma Ok, creo que acá ya ha sido mucho desastre Agarramos de acá Agarramos de acá Y... Toma Sita el station Ok, vamos a sacarlo de acá Eh no, dame eso Quiero esto Eh... Vamos Vamos Ya está Quiero esto Me dejaron llevar, miró Me dejaron llevar, miró Me dejaron llevar, miró Quiero esto Quiero esto Ok, le llevo a vos Ok, le llevo a vos Wuh Y nos vamos La tengo de mascota ahora La tengo de mascota ahora Ok Ok Y la vamos a poner Acá Vení Y te dejo acá Ok Y bueno chicos, acá Eh... Vamos a dejarlo Porque me va muy lagueado Y prácticamente no puedo hacer nada Es más Si dejo de grabar Me sigue siendo lagueado Eh... Igual... Pensé que me iba a ir mucho más lagueado Que... ¿Qué están haciendo? Ok ¿Puedo mover esto? Oh... Me llevo todo Y la gente no se corre Así que no lo puedo llevar A verlo Me lo quiere llevar Uy ya, creo que lo rompí Lo agarramos del costado Y ahora de acá Y bueno chicos, acá con esta cosa gigante Vamos a dejarlo porque me va bastante lagueado ya No puedo... O sea... Se ve lagueado pero igual pensé que iba a ir mucho más lagueado No sé por qué Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este video de... Ahora sí, espero que les haya gustado este video de... Christmas Shopper Simulator Este simulador Muy divertido de... Hacer las compras de navidad Que al final no compramos nada Pero... Bueno... Por ahí más adelante les traigo el 2 Si es que logro hacer que me funcione Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Dejen un like si así No olviden suscribirse al canal si es la primera vez que me ven uno de mis videos Y... No sé qué más decir Ok... Y acá llevándonos a... Esta señora Nos despedimos otra vez Eh... Si es la primera vez que ven uno de mis videos No olviden suscribirse Si les gustó dejen un like Compartan el video con sus amigos Suscríbanse Y ya sé que lo repetí 30 millones de veces Pero... Me quiero llevar al guardia Guardia ¡Cállate! Y nos vemos la próxima ¡Chau chau! ¡Woo!